Días pasados, palabras que conservan sabiduría, enseñanzas que forman un mejor futuro. Cielo y tierra pasarán, mas la palabra de Dios viajará de generación en generación. Esto es Recordando con nuestro Pastor General. Iniciamos. Para poner el título pequeñito, viudos y solteros, por si usted lo quiere identificar. Pero es un mensaje que va para todas aquellas personas que están ansiosas y hasta rompiéndose las quejadas por querer rehacer su vida. Ayer hablaba, estaba yo caminando en un parque y venían unas señoras atrás y venían hablando de alguien que necesita, pero que ellas opinaban que necesita rehacer su vida. La pobre dice, ha sufrido tanto, que necesita una nueva oportunidad, o sea que busque otro hombre para que le rompa la jeta otra vez. Las cosas, es clara la cosa. Ese es el asunto, y la Biblia es clarísima, y usted lo va a ver. La Biblia es clara en eso. La Biblia es increíblemente clara y nos dice, miren señores, ¿y qué es la fregadera? ¿Qué es la fregadera? ¿Por qué no se quedan como yo? Dice el apóstol Pablo. Y van a evitar tanto problema. Los problemas mismos, que los han hecho llegar a esa situación, son los que yo les quiero evitar. Y la mujer dice, es que Dios no me quiere. No me da un hombre como el pastor. Muy bien, Romanos 7.4 Romanos 7.4 Romanos 7.4 Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, el sexto libro del Nuevo Testamento. Dice así el Señor, todos juntos, por favor. Y fíjese bien que habla a hermanos. Habla a hermanos. Romanos 8.7.4 7.4 Recuerden que los inconversos, pues, no pueden acatar esta ley. Por eso, el apóstol en algunas oportunidades, cuando el mensaje, el versículo es para el hermano, especifica, hermanos. Ustedes van a entender lo que estoy hablando, dice el apóstol. A ver, todos juntos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Para que seáis de otro, de aquel que os recitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Padre, gracias te damos por este momento. Te suplicamos que bendigas tu palabra. Que nos llenes de gozo y alegría en tu presencia. Y nos ayudes a predicar este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Pueden tomar asiento. Dice, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, no estamos bajo la ley, lo hablamos en el estudio bíblico. ¿Qué significa el estar bajo la ley? ¿Qué significa el que la letra mata? ¿Qué significa? Pero también nos dice, para que seáis de otro. Y aquí viene el problema de la soledad de muchas personas. Y quiero hablarle especialmente a las mujeres, pero también a los hombres. En nuestra estúpida campaña de conquistas. En el versículo fabuloso de más ex grande del diablo, ¿verdad? Que en la variedad está el gusto. Cuando la verdad es al revés, en la variedad está el disgusto. Y ya vamos a ir aprendiendo un poquito. Entonces, en esa búsqueda de querer probar una mujer y querer probar la otra, y que es algo con una o que es algo con otra, venimos nosotros buscando satisfacernos a nosotros. Y no nosotros satisfacer a Dios. La Biblia dice, mire, señores, ustedes no son para ustedes. Ustedes, ustedes no son para Dios. Y cuando me estén sirviendo a mí, yo les voy a dar una compañera para que no estén solos. Pero muchos personas, varones y hembras, consideramos que los de aquí en esta mañana, esta mañana pueden haber miles de mujercitas que han sido abandonadas injustamente o justificadamente, divorciadas injustamente o injustamente, o jamás se casaron o tuvieron una aventuría y se las abandonaron. X forma. En este momento, en su viernes de milagro, sábado de milagro, administración, estadio, Cuscatlán, San Miguel Santana, Guazapan, Ejapa, su deseo es encontrar a alguien para hacer su vida. ¿Y por qué no lo encuentran? Porque Dios no quiere. Porque Dios no le está preservando de una situación difícil. Porque usted no se ha puesto en su corazón una buena pareja. El hecho de que usted va a servir a Dios, sino que está buscando a Cristo para que le dé un compañero. Para que le dé una compañera. Y hay personas que descaradamente, y no lo hablo con crítica, lo digo así nada más por abiertamente, sería la palabra menos grosera. Vienen a la iglesia a ver que Dios, incluso las solteras, que Dios les pueda dar una buena pareja cristiana. Y venimos a la iglesia, y yo mire, lo mejor ahí en la iglesia, yo consigo un joven, y hablo de las jóvenes. Mire, en la universidad donde yo estudié, éramos cuatro mil ochocientos estudiantes, de los cuales tres mil eran mujeres. Y la mayor parte venían de familias cristianas, y una gran cantidad de hijas de pastores, que eran enviadas a la universidad, ahí a esa universidad, para que pudieran encontrar un buen pastor, para casarse con ellos. Porque el deseo del pastor, es que todos sus hijos, sigan los caminos del pastor, en la iglesia, y esto entonces, las mandaban ahí. Y los conseguían, claro, ahí les dan a uno una terapia de sometimiento, y una cosa que usted no puede ni hablar, de responder, de ser rebelde. Ahí no, ahí no, ahí las mujeres con garbo, toparon. Y los varones, pudorosos y vanidosos, y con garbo, no se gradúan. No es que toparon, no se gradúan. Al segundo o tercer año van para su casa, no es que los expulsan, no aguantan. Porque de por sí, la carrera requiere un sometimiento. Te tiene que andar así todo el día. No puede asistir a una clase. Primero por el frío, y segundo por la obligación. O sea, es una cosa, usted no se puede tocar ni de la mano de la mujer, en la universidad, porque no saben que es su esposa. En tanta gente no sabe, entonces usted no puede sentarse de la mano, no puede echarle el brazo a la señora y decir, afuera del campo es lo que quiera, aquí no. Son leyes, entonces claro, con esa situación, no, yo mejor me retiro. Pero volviendo a esta situación, no somos de ningún hombre. Dios no quiere que usted, hermanita, vaya y caiga en manos y la esclavice un hombre. Dios no quiere que usted, caballero, vaya y caiga en manos y la esclavice una mujer. Porque muchos somos tundos. Creyendo que el hombre es el que manda, eso es mentira. Es por eso que el hombre para mandar tiene que pegarle una pescosa a la mujer. Y la mujer para mandar solo tiene que comenzar a desvestirse. Tiene su tono de voz. Tiene su belleza. Tiene su salamería. Tiene su servicio. Tiene una cantidad de cosas. Y Dios nos está evitando. Hay personas que no quieren apreciar su soltería. Y esta mañana ese es mi propósito. Yo no digo que está bien que usted esté sola. Yo no digo que está bien que usted esté sola. pero es preciosísimo ser dueño de sus actos para poder servir a Dios libremente. Es precioso que no tenga usted que estar, llegar a la casa y encontrarse con la cara de un hombre o con las garras de una mujer. Que va a estar encima y molestando. Y el apóstol Pablo lo dice. A manera de introducción. El divorcio es un cáncer descomunal. ¿Por qué razón? Porque dice la Escritura y eso lo voy a leer más adelante. Dice la Escritura y el apóstol Pablo más le valiera quedarse soltero y no estar dentro del matrimonio y yo lo que quiero es que se queden como están para que no sufran tanta congoja. El apóstol dice que el matrimonio es de sufrimiento. ¿Cuándo es de sufrimiento? Cuando la pareja no es la correcta. No, yo no estoy en contra del matrimonio de ninguna manera. Pero con el caballero adecuado. Pero con la persona adecuada. Así yo estoy de acuerdo. Nosotros tenemos varios amigos y siempre estamos hablando de los matrimonios y todo lo demás en la noche cuando cenamos y hay unas tres parejas que dicen ustedes no están en este relajo. Ustedes son parejas. Ustedes son un matrimonio. Y cuando hablamos nosotros lo que tenemos en el matrimonio es quebrantado es no estar en cuenta. Porque dicen no, mire, hay matrimonio que sí, pues claro que sí. El matrimonio de Adán y Eva, pues. La Evita metió en la patia y Adán no le reclamó. Y después los hijos se mataron uno al otro y ellos no se pelearon. Caín mató a Beli. Charro, todo el mundo. Pero no voy a hacer un matrimonio de los que mira a tu hijo. Oye, que no lo has parido. La misma historia. El cáncer que tenemos que de cada seis matrimonios cinco, o cuatro terminan el divorcio se debe a que hay una congoja por la mala selección de la pareja porque nos dejamos ir con circunstancias que no eran las correctas. Luego, en segundo lugar, hay una cantidad de solteros y solteras que andan a la casa y se juntan las hembras y le dicen ¡Ya viste aquel papazúco! y son tan gorilas que le mandan papelitos y hoy son descaradas hoy le llaman a la casa ¡Mira vos me gustas! Antes era al revés la cosa hoy no los que tienen hijos de 17 y 18 años saben que el teléfono ahí suena y no hay varones que llamen solo mujeres ¡Trenza! hacen en lugar de cola ya no es cola ¡Trenza! porque de tres en tres llaman ¡Claro! andan a la casa y a la pesca para ser casados para ser sometidos y quiero hablarles a las personas que han sido abandonadas varones y hembras y que se han sentido solas y que su refugio allá en lo lejos de su corazoncito en la iglesia pero venimos a la iglesia y cuando hay la melancolía se va a encontrar un hombre se va a encontrar una compañera que se hartara mi cheque allá en la melancolía la andamos queriendo buscar dueño aquellas cosas que Dios mismo te otorgó y que Dios mismo te sacó y que no orabas para salir de eso y que no decías que tu vida era un infierno y que no decías que ese hombre era un sinvergüenza y que no decías que esa mujer era imposible que mejor estar con una liuna que con esa mujer y que esa y que esa y que esa y que esa y le contamos a los amigos y le contamos a medio mundo esa mujer me va a matar y una noche yo siento yo ni duermo porque la voy a encontrar con una pistola y anda saliendo con otra que tiene un pulso para pegar con pistola papá que ganó medalla olímpica la vieja de tiro al blanco y entonces y la persona que no nos ponemos de acuerdo con los niños nos separamos por los niños y que los niños aquí y los niños allá y los monos jala uno los jala el otro se los lleve el uno y después te toca ir a criar los hijos de otros dice lo que anda buscando saliste de un atorrante desgraciado pateador borracho sin vergüenza y lo peor que sin pistola y vas a ir a caer con otro igual o peor y dice el apóstol de eso te quiero librar porque las iglesias están llenas de un montón de lloronas y llorones por la soledad usted sabe y perdone que lo que le voy a decir una pareja de homosexuales le ganó el pleito a la corte de Seattle Washington de unirse con su homosexual porque demostraron que vivir con sus mujeres era completamente imposible y le demostraron al juez que habían pasado seis años sin una discordia y llamaron a los vecinos de los apartamentos y dijeron perfecta paz los dos hombres no, no les estoy invitando no, 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 no pero le quiero decir a lo que las parejas llegamos a lo que las parejas nos sometemos y después andamos llorando y venimos a las iglesias que Dios me dé uno que Dios me dé y entonces las hermanitas se arreglan no para el Señor sino para ver que cazan y más no sabe que el otro que está en la iglesia también está en reparación entonces los dos son chunches viejos usados es la verdad y ese velo no nos lo habíamos quitado por muchos años no habíamos visto esta situación y venimos a la iglesia y oramos por un buen hombre por un buen hombre y bien dicen por ahí que los hombres son como los teléfonos de antel los buenos están ocupados y los demás no sirven bueno ¿por qué llamamos al divorcio libertad y luego caemos de nuevo cuantas veces hablamos del divorcio todo el mundo dice mira estoy a punto de ser libre de ser libre otra persona que la mujer va a agarrar viaje para Estados Unidos por seis meses voy a ser libre para caer en la cara de la otra la que queda igual es en el matrimonio queremos ser libre ¿para qué? para caer en manos de otro quiere divorciarte ¿para qué? no es lo mismo tomar café a que te hagan el café no es lo mismo planchar para ir a verte con otra o con otro a que tengas que plancharle al otro eso es una cosa y si quiere que vayamos más lejos no es lo mismo quitarse la ropa interior que lavarla distinto y el apóstol dice señores yo les quiero librar de esa congoja y ahora hemos creado también un asunto que le tenemos un gran miedo pero un miedo al matrimonio y nadie se casa nosotros tuvimos no sé cuántos mil no sé dos mil y pico de bautismos trescientas mil conversiones y no sé qué y ciento setenta y dos matrimonios en todo el año y vinieron a la iglesia más de seiscientas mil personas esos son los matrimonios que tuvimos hay unas estadísticas que dicen matrimonio de la semana cero cero uno cero cero uno dos uno así esos son los matrimonios que tenemos porque ahora le tenemos un pánico le tenemos un pánico al fracaso pero no así las personas que han quedado solteras pastor usted no sabe lo que se siente que mi marido me haya abandonado si yo lo entiendo muy bien ese viejo no te quería gracias a dios que se fue lo que te molesta es el orgullo lo que te molesta es que ya no tienes el apellido lo que te molesta son las bolitas pero si hablamos de personalidades si el hombre se fue si el hombre se fue ¿por qué vas a querer estar con una persona que no te quiere? ¿y qué es la gana de tenerlo en fe si no te quiere? ahora estamos ahora estamos hablando de Romanos 8.28 a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y por eso dice el enunciado hermanos en Cristo nos está diciendo señores ustedes creen que Dios es duro con ustedes porque quedó usted en la orfandad porque se fue su mujer porque se fue esto porque se fue lo otro yo conozco padres de familia que hasta que no se separaron no valorizaron lo que es tener que crear sus hijos y estar junto con ellos y ahora no pueden estar un minuto sin ellos cuando tenía la mujer hola hijo hola papá hola hijo hola papá pero luego la mujer se fue y al papá le tocó agarrar con los hijos y para arriba para abajo les puso un gran cariño les puso ahora dice ahora valorizo lo que somos y todo lo negativo tiene un positivo lo negativo no existe si no hay un positivo la polarización por eso se llama polarización cada lado y hay personas que nos agarramos con lo negativo y lloramos y lloramos y echamos la culpa a dios y que me pasa a mí hoy no ando bien yo gano alma yo diezmo yo lo otro no señor es el designio para que usted entienda que dios tiene un plan precioso para su vida y usted se jacta de que quiere servir a dios que quiere estar con dios mire yo peleo mañana tarde y noche con los pastores solteros hace poco apareció una loqueta por ahí que le estaba saliendo mal al pobre pastor a un muchacho joven y salía con el muchacho estaba entusiasmado con ella pero para que le cuento pero feliz y la andaba y jamás había dicho mi novia decía mi novia a la tarántula le llamaba suegra pero nunca había expresado así con sus otras novias jamás pero esta vez ya le decía a mi novia voy a ir donde mi suegra y este va en serio y de repente por allá la encuentra con otros y habla con el otro y el otro le confiesa las veces que había salido le dijo mira yo este y ella me llame bla 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 y yo lo supe antes que él y le llamé a la oficina y le dijo yo sé que no me vas a creer te voy a traer al indiciado te voy a traer y yo sé que es lo más duro que te puede haber pasado en tu vida yo sé que es duro pero quiero que entiendas Romanos 8 28 que Dios te ha dado el favor te ha dado la bendición de que te diste cuenta antes de pasar a otro paso porque en el pastorado esto te avergüenza y te lo tenés que tragar para beneficio de la congregación y tenés que ir a llorar solo y tenés que tragarte todos los desmanes de esas pécoras para que la congregación no se moleste y tenés que aceptar las parrandas las chupas los amigos que te los pasen enfrente para que no para que la congregación no sufra un sismo ahora entendí lo que Dios te ama y lo supiste antes muchacho con lágrimas en los ojos ya vengo voy a arreglar el problema y aquí en adelante ya no me meto más si tú decides continuar con esa pécora dale pero ya es tu problema yo ya te lo advertí como pastor ahora Dios dice me quedé solo Dios me dice esto no señor Dios le hizo un favor y se lo digo a usted también hermanita si usted está dentro de la voluntad de Dios y las cosas no funcionaron bendiga al señor porque iban para peor ahorita por lo menos tiene un niño dos niños pues alberan sido cinco y que hace usted con ese irresponsable ¿qué hace usted con ese hombre que no para de tomar ¿qué hace usted con esas golpizas? y yo he sacado mucho campo muestral yo les he contado que al principio de la iglesia mi familia y yo vivíamos en la colonia Miramonte y enfrente de nosotros pues ahí era una comunidad muy muy unida nos conocíamos todos y todos siempre nos conocían de repente comenzaron a morir ciertos señores de enfrente un doctor y después un vendedor y un visitador médico y comenzaron a morir y yo fui observando como psicólogo el cambio que se dio en las esposas mire eran mujeres apagadas la señora fulana Dios señor anoto por respeto a nuestros hijos saluden Dios doña fulana Dios pata y llena también pequeñas y allí digo autobie apenas y saludaban y cuando murieron los esposos que cambio mandaron a pintar la casa el carro y esto el gato llama gordo y dice todo un día y esto es de verdad yo llegué a Ataca que estaba ahí por el salvador del mundo y de repente se baja del carro una mujer hermosísima y yo dije como me tengo que esperar a que se retire la señora verdad yo por cortesía verdad viendo que mujer más elegante una mujer pero un vestido negro pero que elegancia de mujer y voy viendo y era mi vecina pero yo hubiera querido que lo hubiera visto cinco años antes lloró su esposo pero no se murió el esposo porque Dios no la quería Dios te dice yo tengo un plan grande para tu vida pero no es como tú dices es como yo digo y muchas veces nos encerramos a que Dios no me quiere porque se fue porque me dejó porque terminó porque se fue no señor siempre Dios tiene la razón aunque nos duela Dios tiene la razón y en estas cosas en la muerte en la vida a no ser que tú te propongas a destruir tu vida y te propongas a destruir tu matrimonio estoy de acuerdo que vas a pagar las consecuencias pero estoy hablando de las personas que involuntariamente están solteras yo no hice nada pastor yo nunca me he acostado con otro hombre yo no me porté mal de repente mi esposo como acostumbran en Estados Unidos dejar 80 dólares y se va el muchacho y como ya en el estado usted puede cambiar hasta de nombre cuando lo va a volver y se queda la pobre mujer con un niño en los brazos y dos pequeños con 80 dólares y eso ocurre 10 mil veces diarias por las ayudas que hay del gobierno el welfare y las ayudas económicas y ya va a buscar sus tarjetas para de comida y va a buscar su welfare y llega una trabajadora social y le dan su pisto y sale adelante y está recibiendo una pensioncita y los niños no mueren pero aquí pero aquí y sin embargo Dios tiene Dios si Dios ha permitido que esto ocurra en su vida es porque tiene un propósito para usted y si usted busca a Dios en el momento de su soledad y lo busca y espera Dios sabrá recompensarle como lo sabe pregúntele a Adán andaba Adán en las discotecas pregúntele a Adán andaba Adán ahí mariposeando en las esquinas o esperando hermanas por la Europa uy andaba Adán Adán estaba dormidito y le pusieron una mujer preciosa al lado y mire que suertudo que hasta desnuda se la pusieron este no andaba con problemas Adán cuando despertó como le iba a desechar y cosita hace de para acá que está haciendo frío le dijo no hombre cuando Dios hace las cosas las hace bien pero cuando nosotros tomamos el papel de Dios y queremos organizar y manejar nuestra vida no salimos no salimos no salimos luego el espejismo de la soltería el espejismo de la soltería la soltería no es lo mismo que cuando el noviazgo por favor cuando yo me refiero a soltería es que hayas quedado soltero hayas quedado solo no es de la soledad pero es un espejismo porque entonces tú comienzas a creer que la compañera se consigue por las curvas que el compañero se consigue porque es profesional que el compañero se consigue y no sabemos en el interior de la persona cómo funciona ahora cuál es la prisa hermano mío hermana mía de encontrar dueño si ya te es y el apóstol dice si ya te hiciste soltero quédate no procures casarte mi boca conmigo primera corintios hay dos para que veas tú cuál es la prisa de salir corriendo y venir a buscar cuál es la prisa primera corintios hay dos adelantito romanos romanos hecho romanos corintios siguiente libro después de romanos hay dos miren lo que dice todas las cosas me son lícitas es una lástima porque eso es la verdad si yo yo estoy soltero yo me puedo casar cuando quiera aquí está mi cédula mira divorciado mira papá divorciado papá ya no vive ya no pertenezco a ese hombre o a esa mujer soy feliz mira feliz nosotros andamos enseñando me salió el divorcio ya no tengo que soportar ese hombre o esa mujer o lo que sea pero vea lo que dice todas las cosas más no todas ¿qué dice? ahí está si Dios te ha dado tu soltería y se la pediste porque algunos de nosotros somos unos grandes sinvergüenza se la pedimos para servirte señor porque ese hombre no me dejara el culto señor ahí le pasó una hermanita que estaba orando al señor y ay señor yo quisiera ser libre para ganar almitas le mataron al marido le hicieron el favor rápido y la hermana se fue próspera que barbaridad pero se enredó otra vez no sé cómo le va pero ya no viene ya no la ha visto por meses no creo que por días aquella mujer que vino a contarme mire pastor yo me asusté porque mi petición era que ese hombre me dejara en paz para servir a mi señor y de repente ¿y qué pasó? lo mataron y wow y le digo no no y usted no 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 aparece como había expresado eso no me dice ahí en medio del vecindario tomo una bronca tomando y lo mataron todo el mundo y yo hecho no hay problema usted está limpita de toda culpa y después la hermana sigue sirviendo y se metió en negocios y en los negocios conoció a una persona y se acompañó y ya no viene y no le quería libertad y dice el Señor y mire bien claro dice la Escritura todas las cosas me son lícitas si la Biblia dice pastor que las viudas se pueden casar de nuevo que belleza no tenemos compromiso no pecamos no es lo mismo que las divorciadas o los divorciados la Biblia mire que lindo que de limpio yo ajá correcto ¿para qué? para volverse a entrampar con otro bolo y supóngase que el hombre no tome pero es un asiduo materialista que trabaja los domingos los sábados y visto y visto y visto y aquella cosa es una tensión de cobrar una cuenta que voy ahí y regreso y la plata y me robaron y aquel y dice lo mismo y dice todavía no todas las cosas me convienen todas las cosas me convienen mas yo no me dejaré dominar de ninguna ese es mi consejo cual es pastor quédese como está hasta que le suceda lo del hijo de Abraham de Isaac cuando le fueron a traer la mujer nunca la había visto y cuando vio que el siervo venía con una mujer allá en un burro se le quedó viendo y cuando la vio de cerca se puso a llorar y se le quedaron los calcetines sin quitarse los zapatos y comenzó a llorar y decir que linda que belleza que esto esto claro era la mujer que Dios le tenía era la pareja que Dios le había dado y se casó con ella y ahí ahí si estoy de acuerdo pero que en los caminos de Dios que hizo este muchacho de Isaac no hizo nada siguió la costumbre judía vayan allá donde mi tío la van allá por donde se van a usar porque por allá era y le traen una pariente porque el pueblo de Israel no se podía contaminar con las del las moabitas y no señor hay que traer una de la raza por eso los árabes se casan con árabes los judíos con judíos eso es una costumbre de ellos entonces claro él cumplió con los requisitos religiosos de aquella época y se fue a traer y él que hizo esperar como oiga esto como no iba a estar ese muchacho queriendo tener una hembrita al lado si cuando la vio se puso a llorar como habrá pasado sus noches es igual que usted joven como habrá pasado esa inquietud y viendo las moabitas viendo los hijos de los filisteos hermosas grandes y viendo toda esa gente a los alrededores y no pueden hacer nada y esperando que tal si se mete con una moabita y un día le voy a sacar los versículos de los judíos que se metieron con las moabitas y a dónde fueron a parar y no se metió con ellos sino que se quedó esperando encontró su pareja en la voluntad de Dios y no le fue nada mal no le fue nada mal y sin embargo Abraham como cuando conoció a su pareja era inconverso mire los líos que le metió la Sara hasta le echó a dormir con la sirvienta y claro traía toda su mente con todo lo que había hecho antes de convertir al Señor y cuando le ofrecieron a la garg le dijo mira échate con la gargisita porque yo necesito un niño vaya pues venite a la milla si no ganas yo cualquiera verdad y se acostó con la garg y tuvo un hijo Ismael y ese gran relajo que se manejan los paletinos con los israelitas hasta hoy miren los problemas y no es problema de guerra no es problema de territorio es problema de pareja fíjese es problema de pareja fíjese los problemas que hay en su casa los problemas que hay en la familia son problemas de parejas las cosas más amargas que hay en la casa son problemas de pareja la hija que se casó que regresó soltera que regresó divorciada que trajo dos niños el otro que se fue la mujer lo trata mal y hoy aquí está viviendo con nosotros y hoy llegué a la casa de mi hijo y están viviendo cada uno en un cuarto y la niña me contó que le había pegado y el hombre no llegó y tiene tres días así pasa toda la sociedad y esa es la sociedad y no le queremos hacer frente con la cara que se merece hacerle frente con la realidad mi hermano no nos engañemos detrás de las páginas bíblicas si la biblia se escribió para todas estas cosas para todas estas cosas y habla claramente de ellas ahora veamos aquí también en la primera corintios 7 8 adelantito las ventajas de la soltería las ventajas de que te quedes como estás cuando repito soltería me quedo usted hermanita que fue abandonada usted caballero que está llorando por regresar con su esposa le agradezco que sí eso sí pero que usted ya se soltó y ya no hay reconciliación y que esté usted muerto en ganas de ver con quien se amarra por favor póngase bozal porque no le va a ir nada bien hasta que Dios haya hecho la obra y vea lo que dice digo pues a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo ahí está bien claro es para usted y porque más adelante dice porque quisiera evitar y eso lo voy a leer que es la ventaja de la soltería número uno te puedes preparar mucho más para hacerle frente a la vida hermana de mujer siempre fuiste una sirvienta de soltera eres una mujer con garras y trabajadora porque no puedes seguir siendo una sirvienta de tus hijos tienes que trabajar te arreglas mejor te preparas mejor te relacionas con gente aquí hay mujeres que están aquí ¿cuánto tiempo pasaste en la casa? metida como una empleada doméstica esta es hora que estaba recogiendo la ropa que dejaron todos tus hijos y ahora que trabajas ¿qué eres? y no te lo digo yo te estoy apreciando lo que el apóstol Pablo te está diciendo bueno le fuera a quedarse como yo y mira mira más puedes hacer con tu vida y la de tus hijos un buen ministerio cristiano yo veo aquí personas solteras madres solteras y personas solteras que vienen con sus hijos a la iglesia que gusto de venir me siente un gozo venir a la iglesia con sus hijos uno solo y dice yo no necesito de ese hombre yo no necesito de esa señora yo en mi casa adoraremos a Jehová es un poco más difícil hay que bañarlos hay que cepillarle los dientes y hay que hacerles que coman y hay que esto pero es orgulloso porque por eso por eso porque Dios dice mejor yo prefiero porque puede ser un magnífico ministerio cristiano otro más es mejor solo que mal acompañado si o no tú lo sabes aquella persona que están llorando a ver si encuentran otro hombre ¿por qué no piensas en las noches de desvelo que te echaste? ¿por qué no piensas en las cosas hirientes que te dijeron? ¿por qué no piensas en las humillaciones que te dijeron? cuando te sacaban medio desnuda en la calle que te fueras donde tu nana y que y todo eso ¿por qué no piensas en eso? ¿tú crees que otros hombres somos mejor que otros? ¿tú crees que vas a encontrar a una persona? porque ahora para vivir en completa paz en un matrimonio no hay que ser psicólogo hay que ser mago ahora yo no estoy en contra del matrimonio estoy hablando de aquellas personas que están desesperadamente queriendo volver porque el ejemplo de esa hermana que les conté nos tiene que dar a todos una gran clase de que tanto que hasta el señor le quitó la vida a su marido porque se la quitó el hombre la ultrajaba le golpeaba con patadas en la chimpinilla cuando venía a la iglesia y cuando llegaba y me enseñaba la hermana mire cada vez que llego vení para y le zampaba dos patadas y se echaba dos cultos grosero pero Dios se lo acabó y le dio la libertad que para unirse con alguien para seguir trabajando y hacer dinero y olvidarse de Dios también no le busques dueño a tu sueldo no le busques dueño a tu preparación te quiero poner un ejemplo tú que estás trabajando y estás sola si mañana te unes a un hombre como mujer bajas de categoría porque vas a hacer lo que el hombre diga y no te vas a poder adaptar muy bien porque si has pasado unos 5 o 6 años sola adaptarte a que te den órdenes no va a ser probable no va a ser probable estás acostumbrada a venir en tu carro a entrar en tu carro a abrir tu puerta a entrar a tu casa a ir a tu super a manejar tu plata y las mujeres son mucho más capaces son mucho mejores administradoras es raro encontrar una mujer que despilfarra la plata que la tira solo aquellas locas que no les ha costado nunca que nunca en su bendita habían trabajado son como el chontillo que solo le ponen la mano así pero una persona que ya se hizo su vida que es una persona que trabaja que es una secretaria ejecutiva que es una profesional que viene a uno porque necesita un amigo y además de esto le van a caramar un padrastro a sus hijos y le van a poner las leyes horrorosas de llanto que las criaturas no se pueden moverse libremente en la casa que es propiedad de su mamá o de su papá yo conozco una familia que cerjita vive este lado de aquí las casas grandotas esas el hombre decidió casarse con una de las empleadas claro al principio ella la hacía muy bien pero cuando le dieron el título de señora le salió la sufre a la vieja tuvo que mandar y estaban construyendo una mansión y la mansión la mandaron a ser dividida porque la mujer no podía ver en la cara a los hijos y la mansión se luce una sola pero cuando abren el portón aquí es para los hijos y aquí es para el matrimonio eso quieres eres miro que dice primera corriente o siete treinta y dos para que veas que no estoy hablando yo no estoy hablando con la vida en la mano quisiera pues treinta y dos y treinta y tres que estuviese sin congoja entendiste tú sabes lo que es congoja agüite eso se lo entiende no te digo la otra palabra porque quisiera pues que estuviese sin congoja y mira porque te lo explica el soltero tiene cuidado de las cosas del señor de cómo agradar al señor pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer hay que llevar la vieja de compras y hay que recoger al salón a la señoría y hay que llevarla a la otra y hay que comprarle un vestido y el culto si se casan todos los pastores solteros que hay en esta iglesia vamos a tener que cambiarlos no porque lo vamos a despedir porque ya no van a poder trabajar como trabajan yo respeto mucho el hermano Jorge es una de las manos más fuertes que tengo yo aquí una confianza total y absoluta en él el día que el hermano Jorge se case y yo le he pensado vamos a tener que poner a otra persona adicional a él porque porque tiene que atender a su señor no puede no puede pasar aquí las horas que pasa ahora no puede tiene que irse a su casa tiene que estar tiene que estar en su casa porque la Biblia lo ordena y aquí se lo está diciendo el soltero el soltero la hermanita abandonada la divorciada la viuda la que quiera la que la corrieron la correteada el hermano que lo abandonaron que lo dejaron que esto que lo otro lo que le pusieron los cuernitos que le de brillo un trapito que esa persona puede ocuparse de las cosas de Dios pero cuando ya usted se casa como no te veo como solo zampado en la iglesia tienen toda la razón la Biblia dice que tiene que ocuparse de su mujer y la mujer no es ah pero si la hermana es cristiana oígame la pastora no es ella es él y ella no tiene por qué pensar como él ella quiere cortinas en la casa y tiene razón ella sabe que hay que llevar al niño a la vacuna ella sabe que le toca esto ella sabe que tiene ella sabe que tiene que ir a ver a la mamá que es el cumpleo de fulanito que la piñata del otro y que el regalito y que esto y el otro y el hermano todavía está llamando y el pastor tiene que irse y se vuelve un relajo y que vuelve el pleito iba bajando uno de nuestros copastores que ya no está con nosotros por esta hace unos que seis, siete años iba bajando por esta escalera y ahí abajo lo estaba esperando la mujer y este pastor una pastora muy capaz un pastor muy capaz y era encargado del campamento de montesión estamos llevando doscientos muchachos a montesión al día siguiente pagados los buses pagados allá estamos hablando de una cifra de gastos y administración con unos doscientos noventa mil colones ya pagados y le dice la mujer ahí, ahí si te vas a montesión me divorcio de vos y se regresó aquel y me dijo mire, me dijo que me acaba de decir papá, le dije tenés la opción de quedarte yo te doy la opción quedarte no vayas y yo pongo a alguien a esta hora y yo pongo a alguien y si no yo me voy los tres primeros días me vengo el miércoles predico el miércoles y me voy otra vez y me regreso el sábado con ellos solo dejaría el campamento un día yo voy no me dijo me voy está seguro le dije si me dijo me voy están divorciados ahora claro la mujer no lo veía arreglando montesión se quedaban hasta la noche en la lista migración este el otro y no lo veía tenía una niña muy linda una familia linda no creer que había muchos problemas una familia buena pero la biblia le ordena a él a dedicarse a su esposa y la mujer no 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 digo que tenía la razón pero hasta cierto punto la tenía si se casó con alguien es para estar con él no para que pase metido todo el día en la iglesia y la niña y ella solita en la casa y llegaba hasta las once diez de la noche y la biblia le está diciendo a usted el hombre tiene que ocuparse de la mujer ahora usted sabe que si usted se acompaña si usted se casa si usted se une a otra persona su vida no va a ser igual yo tengo algo en mi vida siempre he hecho la iglesia no tiene competencia ni de hijo ni de mujer ni de familia ni de nada pero eso es un juramento que yo me hice pero también ha sido un fracaso en los matrimonios yo no tengo boca con que hablar porque yo dije nadie nadie no le permito ni que nadie hable de la iglesia ni que nadie hable de ustedes a mí no permito que me critiquen un hermano no me critiquen ni nada algunas veces me vienen a cobrar de los hermanos yo lo conozco como hermano no lo conozco como comerciante y salga de aquí yo defiendo a mi gente así debería ser usted también conmigo yo defiendo a mi gente y le digo claro este asunto es así usted se tiene que dedicar o no lo hace usted o no lo hace a mí usted llame a la hora que quiera si yo aquí vivo y he vivido en la iglesia literalmente en la iglesia ahí en un dormitorio ahí he vivido siete meses con mis dos hijos pequeños en un solo cuarto ¿por qué? porque lo puse desde el día que me ordenaron de pastor nadie va a competir con mi iglesia no habrá familia no habrá hijos no habrá mujeres no habrá nadie claro pero no es correcto porque si uno se casa es para estar con su compañera y lo está diciendo la palabra de Dios veamos también para que tengamos esperanza porque alguno ya está muy triste que ya se le hizo el agua ¿verdad? entonces vamos a buscar cómo reconocer la pareja que Dios me tiene a mí ¿ok? ay sí ¿verdad? ay pastor por ahí hubiéramos comenzado ¿usted sabe que el Señor es una de las personas más románticas del mundo? ¿usted sabe que muy pocas veces usted le lleva su romanticismo a Dios? casi siempre le llevamos el materialismo y no el romanticismo y yo he descubierto desde hace mucho tiempo que Dios es una persona muy romántica no es cierto que a Él le cantamos ¿a quién le cantamos? a las novias ¿usted sabe que toda la música está hecha para el amor? ¿usted sabe que la música decía dice Radio Mundo ¿no? es la expresión del alma Dios es lo más romántico que hay en la historia Dios es romántico es romantiquero de tal manera amó Dios al mundo y es tan romántico y tan perfecto que cuando mandó a su hijo a la tierra le dio una madrecita lindísima a la Virgen María como nunca ¿por qué no le dio una mujer feita para darle humildad? no le buscó una hembra que nadie ha sido tan bella como ella incluso los grandes poetas y los grandes romanticismos los romantiqueros dicen mira cuando quieren decir era una virgencita la Virgen de la Macarena hablan de una persona presión Dios es un gran romántico pero nosotros a él le llevamos la enfermedad le llevamos le llevamos este dice ahí también el Señor que en Madero llevó nuestras angustias y muchos de nosotros estamos angustiados por el problema amoroso pero no lo queremos arreglar a través del Señor siempre le tenemos miedo el tabú que nos han dicho que Dios no se mete en un romanticismo porque es compañera de vida que porque es esto que porque no se mete ¿quién te ha dicho eso? dice la misma Escritura que para el amor no hay barreras no me le pongas leyes cuando el hombre ama no hay ley que lo detenga y le dice el papá mira el día que te vayas te dejo y no te voy a dar comida igual se va el chico y le dicen a la hembrita mira va a ir a comer tierra con él porque ese hombre es un acabado es un aquí es un... igual agarra sus dos tiliches y se va porque está enamorada y le llamamos ceguera no le llames ceguera ayúdame el amor que está enamorada de una falacia que está enamorada de una quijotada estoy de acuerdo pero está enamorada y contra eso no puede usted ni la abuelita ni los hermanos ni que se le inque en la puerta ella llora los besa todos igual se va igual se va busquemos proverbios tres cinco y seis con eso terminamos fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia fíjense bien cómo buscar la pareja es con él el negocio es con él el negocio señor señor si no me conviene quítamelo aunque duela señor estamos en proverbios tres cinco y el seis reconocelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas reconocelo reconocelo y él enderezará tus veredas es con él el negocio él es un es un hombre es un ser muy romántico él quiere nuestra felicidad él quiere que nuestro sentimiento porque te digo una cosa si tú vienes sentimentalmente destruido a la iglesia a escuchar su palabra tu corazón no está derecho con él porque estás dolido Dios lo más bello que ha puesto en el ser humano son sus sentimientos tú puedes tener una mano torcida te puede faltar una pierna pero tener sentimientos preciosos y cuando Dios te quiere ¿cuál es tu oración para buscar tu pareja? y te lo digo en el Salmo 37 4 no lo busques solo son dos frases deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones del corazón vamos a orar gracias Señor te damos gracias Señor por tu palabra te damos gracias Señor porque nos ayudes a esperar en ti te damos gracias porque tú eres nuestro Dios y nuestro Rey gracias Jesús gracias Jesús por lo que eres y por lo que has hecho de nuestras vidas ahora permítenos ahora deleitarnos deleitarnos para no arrebatarnos y no volver atrás si usted está acá sin Jesús y nunca le ha recibido yo le invito a que se ponga de pie ahí donde está venga usted a Jesús venga usted a Jesús venga usted a Jesús Dios le está llamando y tiene un plan maravilloso para su vida póngase de pie venga usted a Cristo Dios le está llamando y tiene un plan maravilloso para su vida póngase de pie Dios quiere bendecirle póngase de pie Dios le bendiga Dios le bendiga no se vaya sin Cristo no se vaya sin Jesús Dios le está llamando y tiene un plan lindo si usted tiene un problema sentimental comencemos por ponérselo a los pies de Jesús pero comience por conocerle como su salvador personal póngase de pie tiene un problema de soledad ya Dios le ha dado una respuesta tiene un problema de inseguridad matrimonial no se preocupe usted es hijo de Dios una vez siendo hijos de Dios deje que él haga deje que él tome las riendas de la situación venga usted a Jesús no se vaya sin Cristo no se vaya sin Jesús Dios quiere bendecirle no se vaya sin Jesús póngase de pie póngase de pie Dios le está llamando y tiene un plan lindo póngase de pie venga usted a Jesús Dios le bendiga Dios le bendiga hay mucha gente poniéndose de pie pero le necesitamos a usted Jesús le ha traído en su lindo plan para que usted le reciba como su único y suficiente salvador póngase de pie Dios le está llamando póngase de pie venga usted a Jesús venga usted a Jesús póngase de pie Dios le está llamando póngase de pie venga usted a Cristo Dios quiere bendecirle póngase de pie venga usted a Jesús venga usted a Jesús Dios quiere bendecirle póngase de pie venga usted al Señor Dios quiere bendecirle póngase de pie porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda no se pierda más tenga vida eterna póngase de pie póngase de pie Dios quiere bendecirle póngase de pie Dios le está llamando póngase de pie venga usted a Jesús venga usted a Jesús Dios quiere bendecirle póngase de pie venga usted al Señor venga el Señor no se vayan sin Cristo mientras cantamos este corito hermanos oficiales por favor por favor continuemos con la obra de evangelista no daré mi vida a nadie más que a Dios gracias